... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva retransmisión del Ayuntamiento de Arjona, esta vez en este sábado tan especial, sábado de feria, aquí en nuestro municipio. Si has estado pendiente de nuestro Facebook, habrás podido comprobar que esta mañana hemos acompañado a parte de la Corporación Municipal a la misa que se está celebrando por ser el Día de la Virgen de las Dolores, la patrona y alcaldesa perpetua de nuestro municipio, que este año es una fecha muy especial porque se cumple el 75 aniversario desde que la nueva imagen llegó a nuestro municipio. Por eso hemos estado en directo recorriendo las calles de Arjona, desde el Ayuntamiento de Arjona, desde la calle Cervantes hasta la plaza de Juan Antonio León, para acompañar al alcalde, Juan la Torre, para acompañar también al resto de la Corporación Municipal, hasta la iglesia de San Juan Bautista para el oficio religioso. Donde las próximas semanas, los próximos meses, Arjona va a tener diversas actividades con la Virgen de las Dolores como gran protagonista. Y ahora nos hemos venido hasta el paseo nuevo, el paseo de Andalucía, el recinto ferial de Arjona, para disfrutar un poco del ambiente que se está viendo en estos momentos. Ahora mismo un poquito apagado, bueno, no muy apagado, hay bastante gente, pero ya sabéis, anoche los vecinos de Arjona y también de otras localidades del Limitrofeb, pues se acostaron bastante tarde. Y hoy, pues, en fin, están ahora mismo en sus casas preparándose para volver a la feria y disfrutar de ella. Por cierto, dentro de unos momentos también iremos hasta donde está el puesto donde se está apuntando todas aquellas personas, aquellos jinetes y amazonas que quieren participar en el concurso de enganches que organiza todos los años el Ayuntamiento de Arjona junto al centro hípico La Alamedilla de Andújar. Pero antes, como siempre, tenemos que decir que ya somos 17 personas las conectadas y que tenemos que felicitar a muchísima gente, por ejemplo, a María del Mar, González Laguna, a Pedro Corpaz Vilchev, a Miguel Ángel Aroville y todo, a Dolores Las Chicas, Chincoya, a Lole Ruiz Barrilla, si no me equivoco, sí, exactamente, y a Luis Puentes Martínez. Y a Pedro Mercado, que también está por aquí. Dice que tiene un poquito de envidia, que no puede estar. Bueno, pues otro año será sin duda. Vamos a dar una vuelta por el recinto. Mira, esta es la caseta municipal, que este año tiene una programación bastante importante y que está bastante bien. Mandamos también un saludo muy especial a Juan Eusebio y también a Agustín Echevarría Orozco que se acaba de incorporar a nuestra retransmisión. Dentro de poco comenzará el Showman 7. Bueno, seguimos un poquito andando. Y vamos a asomarnos un poco a la caseta de Zempa, que es una sin duda la más animada de toda la feria. Zempa. Joana, bienvenida también. Martín, felicidades. Una feria muy especial para ti. Ayer o antes de ayer te dieron un merecido homenaje por tu dedicación al deporte y a los deportistas arzoneros. Queremos desde el Ayuntamiento de Afona darte las felicidades y que disfrutes con tu familia de la feria. Gracias, hombre. Y también de tu trabajo, ¿de acuerdo? Habrá que disfrutar lo que podamos. Porque ya dentro de un par de días hay que volver a trabajar, ¿verdad? Venga, un abrazo. Bueno, mira, esta es la caseta de Zempa, que han puesto, como podéis comprobar, la barra en L. Así que podéis estar tanto dentro de la caseta como fuera tomando una copa. Y luego, como siempre, Gaby es el encargado de poner la comida y la bebida a toda la gente que se acerca a esta caseta. Gaby, ¿cómo va la feria? Muy bien, muy bien. ¿Mucho trabajo? Sí, muy fresquita, muy fresquita. Bueno, muy bien. Vemos que habéis puesto la barra en L, así que la gente pueda estar dentro y fuera de la barra. Y está muy bien. Está muy bonito este año, muy elegante, ¿no? Sí, está muy bien. La verdad que es muy bonita y con mucha alegría. Muy bien, bueno, ya te he quedado menos para terminar, pero que disfrutes también de la feria, aunque esté trabajando, Gaby. Vale, gracias. Venga, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Gaby. Bueno, aquí tenemos a... Al que se ministra la bebida. Exactamente, ¿cómo se llama? Hombre... José Pastra, José Castro... José, vaya día de trabajo. Bueno. Todo el rato subiendo y bajando bebida, ¿no? La verdad que sí. Bueno, luego tienes un chaval que es muy apañado, que te ayuda muchísimo. Este también, ¿no? Bueno. Has luego ya habido un poquito de bajón, ¿no? Hasta las navidades, puede ser. Bueno. Y luego ya otra vez empieza a subir con las verbenas, las romerías. Muy bien. Bueno, pues te deseamos también una feliz feria, aunque sea trabajando también. Venga, que lo disfrutes, José. Muy bien, María del Mar. María del Mar González Laguna nos dice que ya mismo estarán por aquí, por el... Hola. Por el recinto ferial. Y Loli Vallejo nos dice que esta noche la va a ver. Por cierto, Teresa Pérez Jiménez, una arjonera que está en Palma de Mallorca, pues acaba de llegar a Palma de Mallorca, porque durante los últimos días ha estado en San Sebastián, en Donostia, en un congreso de enfermerías y de comunicación. No sé, Teresa, si me estoy equivocando. Ingenio Casado Marimar, Cuesta, también, bienvenido. Y José Arazola, pues saludos de Mancha Real, también a todos. Bueno, aquí tenéis la caseta del PSOE, y por aquí tenéis el círculo cultural urgabonense, que este año, pues nos ha matido todos los récords con una supercarpa, que incluso, podemos decir que engulle lo que es el... ¿cómo diríamos? La estructura metálica que está todos los años instalada en el paseo. Bueno, aquí la podéis ver que está justo debajo de la carpa. ¡Ay, Tito! Estamos en directo. Espera un segundillo. Estamos en directo. Ahora hablamos. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va la feria? Está bien. ¿Vos trabajos? Quiero pedirme para tener que hacer otro. Bueno, aquí tenéis la caseta también muy bonita del círculo cultural urgabonense. No, no se preocupe. Hasta luego. Y luego vamos a andar un rato por aquí para disfrutar también de dónde se encuentra la... Bueno, disfrutarnos. Vamos a ver cómo disfrutan, mejor dicho, los chicos y las chicas de la Atracción Esperante. Ya la hemos encontrado con... Buenas tardes. ¿Qué pasa? Cuéntanos un segundillo cómo se dice que Amazonas... ¿Cómo se dice a las mujeres que montan a caballo? Sí, Amazonas. Amazonas. ¿Se ha apuntado al concurso de la Atalaje? Sí, se ha apuntado al concurso y estamos inscritos al llegar al feriado. Muy bien, Paco. Gracias. Carmen. Ay, qué bien. Vamos guapa, ¿no? ¿Cómo se llama el caballo? ¿Es un caballo o una yegua? Fandango. Es un caballo o una yegua. ¿A un callabo o una yegua? ¿Qué? Un caballo. Un caballo. Muy bien. Precioso. Que a ver si tenés suerte. Venga. Hasta luego. Vale. Como podéis comprobar por la calle San Diego pues también trotan numerosos caballos y circulan carruajes que van a participar en el concurso de atalajes que está a punto de comenzar. Por cierto, ahora mismo están en el proceso de inscripción y como habíamos prometido ahora estamos en la zona en la zona de las atracciones. Ya hemos paseado en estos últimos días por aquí para que veáis cómo se lo pasa a los más pequeños de la casa. Tiene un carrusel coche de choque para los más pequeños coche de choque para los más grandes salón de tiro pesca de pato y aquí más cosillas. Y luego también como siempre las colchonetas que son una de las atracciones que más gustan a los niños. Bueno, Paquimena, bienvenida. Nieves Rodríguez, también bienvenida a ti. María Azula Sánchez, nos desea a todos una feliz feria. A ti también, María. Bueno, Teresa Pérez Jiménez dice que nos tomemos algo a su salud, por supuesto. Ana Carmen. Buenas. ¿Os había apuntado al curso de atalaje? ¿Por qué? Este año no. Bueno, un saludo, ¿no? A toda la gente que lo está viendo. Muy bien. Como podéis ver, muchísima gente ya sentada en las terrazas. Sebastián. ¿Te ha apuntado o no te ha apuntado? Te ha apuntado a Carmen. ¿Tú no este año, no? No, yo ya soy muy viejo. Bueno, ¿cómo se llama? Campeón. Campeón. El mismo de siempre. El mismo de siempre. Bueno, que lo disfrutes. Que sé que este momento para los caballetes también es muy especial. Uno de los pocos que tenía el año, ¿verdad? Bueno, que disfrutéis. Carmen, mucha suerte. Venga, hasta luego. Irene Cámara, también bienvenida a ti. Bueno, hace una temperatura muy agradable. Como podéis ver, el cielo está parcialmente nuboso, pero parece que hoy no va a llover. Ayer, como sabéis, sí llovió. Hubo... Tuvimos una alerta amarilla y tuvimos que suspender por la tarde el show con los caballos. Un show precioso que tenían preparado aquí en esta pista, como podéis comprobar justo en frente del ayuntamiento, donde también iba a haber música en directo, un piano y un espectáculo muy bonito estaba preparado para este año, pero por causa meteorológica toda la tarde estuvo amenazando lluvia, cayó un buen chapetón, luego se paró, pero luego seguió con amenazas de lluvia, volvió a llover y luego ya, en fin, no se pudo celebrar esa exhibición, ese espectáculo. Bueno, ¿desde dónde nos estáis viendo? Seguro que de muchos desde vuestras casas, descansando un poco de la noche que haya pasado y estáis disfrutando en el recinto ferial, ¿verdad? Otro desde fuera. Manuel Navarro, vamos a saludarte, por supuesto, y Irene Cámara también. Irene Cámara, que está haciendo un trabajo extraordinario también en nuestro pueblo por muchísimas cosas que muy pronto hablaremos de ella y con ella. Antonio Lozano, un abrazo y Nieves Rodríguez también nos desea una feliz feria. Como podéis comprobar, también hay un pequeño puesto de maquinaria agrícola, maquinaria para el campo, para el olivar, una empresa que ha venido desde un pueblo cercano al nuestro para mostrar sus productos, porque no queda nada para la próxima temporada, por cierto, la próxima temporada de la aceituna, que esperamos que esté muy bien. Esta mañana hemos hablado con Brígida Jiménez, una experta en el aceite de oliva, nos ha dicho que esta mañana ha estado en el campo y que los olivares de riego están perfectos, fantásticos, la aceituna muy bien y que la de secano necesita un poco engordar, así que si lloviese los próximos días bien, sin mucha fuerza, pues sería fantástico para el campo y también para la campaña que ojalá traiga mucho empleo y muchos ingresos para nuestro municipio. Juan Quesada, un saludo desde Sanceloni en Barcelona y Antonio desde Móstoles, bueno, Mataró Gregorio Marín, Ter Oulon también nos está saludando y Manuel Lavarro nos habla de Torreán en Valencia, es arjonero, Manuel Lavarro, pero está en una tierra maravillosa como es Valencia, la comunidad valenciana y aquí como podéis ver es el puesto donde está la Alamedilla, la empresa, el centro hípico ardujeño que colabora con nosotros en este concurso hípico. Vamos a hablar con ellos, a ver qué nos dicen. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la inscripción? ¿Ya se ha animado un poquito más la cosa? Está más animadilla, sí. Muy bien, bueno, ¿te llamas? Juan Antonio Larabarragán. Juan Antonio Larabarragán, es un arjonero que tiene un precioso centro hípico en Andújar que se llama La Alamedilla. Juan Antonio, de un tiempo a esta parte has visto que ha crecido o ha decrecido el interés por el mundo del caballo. Va a un aumento. Va a un aumento. Los beneficios, por ejemplo, para una persona que monte a caballo, porque también es un deporte, ¿verdad? Sí, 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 sí. Son terapéuticos y sobre todo psicológicos. El contacto con el animal y la naturaleza es buenísimo. Llega a entenderse, evidentemente que tenemos un lenguaje diferente, pero el dueño o la persona que ha montado un caballo llega con el tiempo a entenderse con el equino, ¿verdad? Sí, totalmente. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Yo, el contacto con los animales. ¿Sí? Totalmente. Muy bien. Y supongo también que difundir ese amor que tienes por los animales, ¿verdad? Intentar llevarlo a cabo, que la gente lo conozca, por lo menos intentar que la gente lo conozca. Bueno, Juan Antonio es de una familia muy especial aquí en Arjona que la queremos muchísimo y que le deseamos todos los éxitos del mundo, a él y a su familia, a la que tiene Nanduja ya formada por él y a la que tiene aquí en Arjona. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias un abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a terminar esta retransmisión. Hemos dado una vuelta con Protección Civil, con la Concejala de Deportes, con la Teniente de Alcaldía de Encarna Cordón. Bueno, Encarna, ya poco a poco se va animando la gente a inscribirse en el concurso de atalaje, ¿verdad? Efectivamente. Necesitamos que la gente de Arjona, la gente de Arjona, han venido gente de porcuna, pero, hombre, la gente, todos los aficionados que están en Arjona van a ir vestidas casi iguales hoy, ¿no? Tanto la Concejala de Deportes como tú. Hubiera que ir más también a vestirse de gitana y a disfrutar con el traje trípico de nuestra tierra. Bueno, Juan, ¿cómo va la feria? ¿Muchos incidentes? ¿Algún problemilla? ¿Todo bien, ¿no? Nada de importancia. Bueno, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo ya va la feria? Muy bien, pasando unos días con la familia y los amigos de convivencia y, bueno, pues también intentando que la gente de Arjona se divierta y aquí estamos. Y Lucía, después de las verbenas, después de la romería, después de la fiesta santo, después de la feria, ¿ahora después qué? Hay que echarlo todo ya aquí en la feria y ya lo que nos quede en el cuerpo ya hasta el invierno, que nos vayamos todas las seis. Muy bien, pues un abrazo a Encarna Cordón, Juan Sierra, el coordinador de Protección Civil y Lucía Casero Sierra por gracias por atendernos y ya despedimos esta retransmisión saludando a las 35 personas que ahora mismo nos están viendo, a Tere Pérez y a Gregorio Marín también, que son los últimos que nos han escrito. Muchísimas gracias a Villadón Pardo también, Villadón Pardo, un abrazo. A ver si ya pasáis por aquí, Loli, que en Villadón Pardo también lo pasamos muy bien y queremos que lo paséis también vosotros aquí en nuestro pueblo. Muy buenas tardes a todos y hasta luego.